Arrancamos de inmediato hablando de la Oficina de Atención Permanente del Instituto Nacional que conoce medidas de coerción contra los 10 imputados por el fraude en la Lotería Nacional. Rafael Lara en vivo con nosotros desde el Palacio de Justicia. Rafael, adelante. Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Así es, nosotros continuamos aquí en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hace aproximadamente 15 minutos inició el conocimiento de la solicitud de medidas de coerción contra los 10 imputados en el supuesto fraude de la Lotería Nacional. Inmediatamente inició la audiencia, la defensa del imputado William Rosario pidió un aplazamiento del conocimiento de la misma, pues alegando que no tenía el acta de allanamiento practicada a la residencia de su defendido. Este alegato fue rechazado por la juez Kenya Romero, quien es la que está conociendo la solicitud de medidas de coerción. Y a seguidas, pues, se otorgó un receso de unos 10 minutos para hacer, pues, necesidades fisiológicas por parte de tres de los imputados, incluyendo Luis Michel Dicentien, al salir, pues, no quiso ofrecer ningún tipo de información a los medios. En cuanto a lo que es la transmisión de la audiencia, todavía no se ha decidido, puesto que este tema tendría que ser solicitado por los abogados de la defensa, y todavía ninguno de ellos, pues, han solicitado a la juez Kenya Romero que sea transmitido. Ni siquiera nos han permitido a los medios de comunicación, pues, tomar imágenes de lo que es el proceso que se está conociendo en este momento. Hay que señalar que el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva contra 8 de los 10 imputados, mientras que para el novidente William Mejía y para el chofer Rafael Mesa Nova están solicitando prisión domiciliaria. El abogado del chofer, Plutarco Jaques, ha, pues, ha dejado claro que, aunque su defendido está colaborando con el proceso, todavía no tienen ningún acuerdo oficial con el Ministerio Público. Mientras que con el abogado del novidente Miguel Mejía, todavía no se ha podido conversar en el día de hoy, pero sí se conoce, de acuerdo a lo que está escrito en la solicitud de medidas de coerción, de que él estuvo colaborando con el proceso, de que él ha mostrado buena voluntad, de acuerdo a lo que plantea la solicitud de medidas, y que también, pues, devolvió el 90% de los recursos que recibió, alegadamente 800 mil pesos. Ha trascendido también que ya en este proceso, pues, el Ministerio Público ha logrado recuperar un monto superior a los 2 millones de pesos de los diferentes imputados, pues, que le habían otorgado dinero para formar parte del entramado. Por el momento, es toda la información que le vamos a ofrecer. Nosotros continuamos aquí en el salón, en el pasillo del salón de audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde se está conociendo la solicitud de medidas de coerción. Retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Rafael. Que tengas feliz resto de la tarde. Estaremos atentos.